Este vídeo lo guiará a través de un proceso de paso a paso sobre cómo generar un informe por lotes de todas las transacciones pasadas utilizando el dispositivo PAS80 en la aplicación de transacciones Claren enciende el dispositivo y abra la aplicación de Claren diríjase a la tecla de funciones y haga clic en el lote luego cierre y éste mismo debe procesarse Imprima el informe del lote anterior y su lote se cerrará